Una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 y yo quiero que analicemos lo siguiente. Es prácticamente imposible ir a alguna parte de nuestra querida patria sin que de una u otra forma se trate el tema de lo mal que está el país y de cómo hacer frente a tantos problemas que diariamente afrontamos. El tema de discusión ahora es el de los billetes y la problemática que ha generado la inexplicable escasez de dinero de alta, si se le puede llamar así, de alta denominación. En los bancos privados o del Estado cada día restrigen más la entrega a clientes. Comenzaron por 25, 25 mil diarios, luego 20, que si 15 y hoy 10 mil. No hemos llegado al mes de diciembre. Veremos qué pasa entonces cuando entra ese dineral que de una u otra forma recibiremos para las navidades. ¿Cómo vas a retirar tú todos tus aguinaldos y el pago de los bonos ofrecidos por el gobierno si realmente no puedes retirarlo por taquilla? Y los puntos colapsan. El sistema bancario está caído. Muchas veces el Banco de Venezuela no permite trámites o las transferencias están bloqueadas, como en el caso de Vanesco. Entonces, los que trabajan en la banca comentan que uno de los problemas con el efectivo se genera con el pago de los pensionados y jubilados, porque el Ejecutivo Nacional obliga a las entidades a pagarles en efectivo y con los billetes de mayor denominación. Ahí se van las remesas que discrecionalmente reciben ellos del Banco Central de Venezuela, quedándolos de menor denominación para aquellos que no somos beneficiarios de ninguna de las dos gracias. De manera que cuando mandamos a cambiar un cheque, lo que recibimos son los billetes de la más baja denominación, incluyendo el inmortal billete de A100 que hace un año se encontraba moribundo. Los cajeros automáticos son palabras más palabras menos el mismo problema, porque solo pueden dispensar lo que les coloquen. No se puede decir que funcionan a la perfección, pero no harán otra cosa distinta para lo cual los programaron. A este tema se le une la costumbre del venezolano de pagar en efectivo, y es que el carrito por puesto, el autobús, que ya casi no existe, la gasolina y tantas otras cosas más se cancelan de esa manera, en efectivo. No podemos imaginarnos preguntándole al chofer de la buseta el número de su cuenta para hacerle una transferencia bancaria. Tenemos un sistema y cambiarlo de la noche a la mañana no es para nada fácil. Para rematar, se puso de moda el adelanto de efectivo, con el previo pago de una comisión que ronda entre el 30 y el 40% de lo requerido. Esto funciona en algunos comercios, de esos que reciben mucho efectivo. En fin, lo que escasea cuesta, y la escasez de moneda también tiene su precio. Aunado al hecho de la insuficiencia de billetes de alta denominación, ya que no mandaron a imprimir lo necesario, quizás porque el instituto emisor no tenía como pagarlo. Se suma al problema inflacionario, que es lo que más afecta al circulante, ya que lo que a principio de año rondaba en 2.000 bolívares, hoy por hoy puede costar hasta 150.000. Esa es una de las razones por la cual el dinero no alcanza. Otra teoría que explica la razón por la cual el dinero no circula adecuadamente, dicen que es porque la gente tiende a guardarlo. Usan los medios electrónicos para pagar y guardan billetes, lo que complica más la circulación del efectivo. Eso trae como consecuencia que los medios se congestionen y las operaciones sean más lentas y complicadas. Ojo, ya viene diciembre, el mes en el que el venezolano gasta plata en regalos, estrenos, para el día 24 y 31, aunque este año lo dudo. Las personas dicen que lo que nos conviene es gastar íntegramente lo que nos ingresa, ya que hoy y por hoy ahorrar al menos un bolívar es un grave error, porque lo que tú guardas hoy, mañana, al utilizarlo no te vale nada. Y la gastadera también contribuye a este zaperoco que no se le ve ni pies ni cabeza. Lo más ilógico del caso, hay sitios donde usted llega a comprar, y cuando usted compra un producto te preguntan, en efectivo vale tanto, y si es por transferencia, mucho más caro. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hará el venezolano? Ojo, quisiera decirles como si fuera un profeta, esta locura de diciembre se puede desembocar de un momento a otro, porque estamos a punto de colapsar. Hoy Venezuela está viviendo un defable económico, y ese defable económico tiene sus consecuencias. Se acordarán de mí. Diciembre y enero. Piénselo. Me gustaría saber tus comentarios. ¿Qué opinas de este tema? Regálame un like. Si no te has suscrito a mis redes sociales, te invito a que me visites en www.facebook.com barra inclinada filósofos777 USA, y que te suscribas también a Instagram, arroba filósofos777 USA, y al mismo que Twitter, en filósofos777 USA. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias.